¿Qué es el proceso de autodidacta? Pues para mi proceso empieza incluso antes, mi formación inicial es de autodidacta. Yo empecé la música simplemente como autodidacta porque no me gustaba la formación tradicional que se enseñaba en los conservatorios ni en las escuelas de música de la época. Y el hecho de haber tratado de aprender por mí mismo el lenguaje musical ya implica un compromiso creativo no más por el hecho de descubrir lo que significan estos símbolos que es un lenguaje finalmente y al mismo tiempo cuando yo no podía simplemente tocar algo porque era muy complicado para mí estaba presente siempre esa necesidad de improvisación. Y la composición vino un poco más tarde, digo, se afirmó en mí cuando tal vez empecé mis estudios ya ferios en la Universidad Javeriana y sin haber aún aspirado a entrar a la clase de composición decidí que quería hacer mi primera obra de música y escribí mi primera obra de piano cuando tenía tal vez 17 o 18 años y fue una revelación para mí pues me desperté y hacia las 9 de la mañana, me acuerdo muy bien de ese momento empecé a escribir después de desayunar y terminé de escribir como a las 10 de la noche mi primera obra y se me olvidó que había hora de almuerzo o que había hora de cena y el hecho de que no vi bajar el tiempo fue para mí destruir mi vocación. No, yo creo que a mí me marcó muchísimo en mi época de estudios Juan Antonio Cuellar quien para mí fue un excelente maestro Guillermo Gaviria que fue también mi profesor de composición yo creo que lo que me gustó más de ellos fue su compromiso y su seriedad con la música y su profesionalismo en la enseñanza seguro que fue algo que me marcó sin embargo una sola persona que yo podría citar para mí es imposible porque como músico profesional yo creo que con el tiempo uno va descubriendo compositores va descubriendo artistas y cada artista le deja a uno alguna huella y algo que le marca como para descubrir su propio interés musical entonces para mí definir una sola persona es imposible yo creo que todo artista tiene una necesidad artística para reflejar en su trabajo artístico en su música sin embargo el trabajo madura con el tiempo y puede ser completamente contradictorio con las primeras ideas que uno tuvo pero yo creo que eso es parte del proceso y es necesario Lo que es interesante es que permiten permiten hacer un acercamiento a la música diferente donde la escritura de las notas no es tal vez lo esencial sino que por medio de técnicas que se reflejan o que se parecen más bien a las técnicas cinematográficas permiten hacer asociaciones que tal vez no las imaginaría uno si se concentra únicamente en la actitud instrumental tradicional en lo que me concierne la electrónica siempre ha estado muy presente en mi trabajo y seguramente ha influenciado la manera como yo escribo hoy en día en donde las nuevas tecnologías me dan a veces soluciones o posibilidades que yo no habría contemplado de otra manera pero al fin y al cabo el pensamiento musical es el que orienta el pensamiento El interés del artista antes que todo es defender su ideología musical La tecnología es simplemente un instrumento más como si fuera un violín, como si fuera un piano y lo importante es que el pensamiento del artista esté plasmado en la obra sin importar que sea tecnología o instrumento antiguo para mí existe la fascinación la misma fascinación por un instrumento del pasado o de un computador Depende de cada obra es decir, hay obras que se hacen de manera lineal y organizada desde el inicio hasta el final y otras obras están construidas de manera fragmentada en donde la primera parte de la obra o por lo menos la primera parte que se escribe va a ser finalmente una parte ya desarrollada de las otras lecciones de la obra las cuales se van a adicionar progresivamente a la misma y una de las obras que se presentaría en el concierto que se llama Cumulus está construida desde el centro como es el caso de la nube que lleva el mismo nombre que se construye desde el centro y hace proliferaciones hacia los extremos una obra es una historia una obra es un pensamiento una obra es una realidad una verdad un sentimiento la obra seguramente inspira a la gente o la gente inspira a una obra yo tengo una estrecha relación con la noción de juego en la música en donde el juego ustedes saben es como un lenguaje en donde la persona crea un vínculo con el objeto y este vínculo es similar a a un lenguaje en una obra de arte existe el mismo tipo de vínculo donde el auditor entra en relación con la obra de arte un vínculo se establece y este intercambio crea una necesidad cuando yo compongo música yo creo este vínculo con el objeto que sería la obra yo creo que el artista o el ser humano en general es es un producto de su propia cultura nadie puede negar su pasado pero yo creo que la música es universal y que no es necesario para el artista reflejar única y exclusivamente parte de las tradiciones o el folclor de su cultura sino que es mucho más complejo que esto el artista se enriquece con todo lo que ha vivido y en mi caso yo tengo la 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 alegría de haber podido vivir de de dos formaciones la colombiana y la europea y hay conciencia e inconsciencia también en mi trabajo de los ritmos y del del folclor y de la cultura que me vio crecer muchas veces la utilizo de manera de manera consciente como especialmente en el ritmo y en el y en el en la noción de fiesta que existe en este país y otras veces lo hago de manera intuitiva sin sin haberlo pensado pero que está ahí está presente la música es es como la arquitectura la arquitectura toma el espacio y a partir del espacio se moldea una forma y esta forma integra al ser humano que va a tener una relación exterior e interior con el espacio paralelamente la música hace algo similar la diferencia es que la música tiene la noción temporal como es el caso de la literatura y como es el caso del teatro por ejemplo o el cine y en donde finalmente podemos asociar formas de músicos que se van a asociar entre ellos como 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 las diferentes culturas del mundo como si cada quien fuera una isla como si cada quien fuera una un país y que por medio de la separación en el espacio de grupos de un ensamble se puedan crear diferencias y que estas diferencias logren interrelacionarse por la diferencia o por las similitudes de sonidos que se generan entre ellas ahora como usted sabe el sonido viaja en el aire el sonido viaja en el espacio y a mi me interesa muchísimo crear grupos en los diferentes ensambles para los cuales yo escribo para poder justamente hacer viajar el sonido entre estos diferentes espacios creados en la partitura estas asociaciones de músicos para ser concreto por ejemplo tengo seis músicos por un lado tengo un violín una viola y un cello y por otro lado tengo un clarinete una flauta y un percusionista quiero hacer asociaciones entre estos dos músicos estos dos grupos de músicos el trío de cuerdas por un lado que va a estar en oposición al otro trío por las calidades sonoras y por la distancia en el espacio y la partitura está escrita de manera tal que se pueda percibir la distancia y se pueda percibir las diferencias entre los grupos e igualmente en la partitura podemos ver un plano del espacio físico donde se van a situar los músicos según la sala de conciertos obviamente cada sala de conciertos es diferente entonces toca adaptarse a la sala de conciertos yo estoy muy contento porque yo veo que hay un crecimiento acelerado de artistas muy fuertes que están saliendo a mostrar su fuerza y su talento colombiano en el exterior en mi caso yo veo sobre todo los jóvenes que se van para Francia y que los veo en realidad muy bien y que esto es una alegría y un ejemplo para toda la gente que está todavía acá en Colombia formándose y que eventualmente volveremos al país para devolverle un poco lo que recibimos y este movimiento no sé si exista como tal lo único que yo sé es que hay mucho talento en este país y que eso es una alegría me gustaría presentar lo que no se ha hecho en este país aún a mí me encanta la curiosidad me encanta escuchar música de muchas partes del mundo no necesariamente clásica ni contemporánea sino músicas que uno va descubriendo con el tiempo yo diría que es imposible conocer toda la música del mundo hay tanta que conocerla toda es imposible pero la curiosidad de descubrir nuevas músicas es algo que me ha siempre acompañado y que si yo fuera algún día programador de música trataría de ser lo más ecléctico posible de música de música de música Gracias por ver el video.